La candidata del PAN, Luisa María Calderón Hinojosa, declaró que espera los resultados del IEM y dijo que Michoacán es ya un estado tripartidista. Michoacán, a diferencia de otros estados, es un estado tripartidista. Desde hace ya varias semanas las tendencias apuntaban a una elección a tercios. Por ello, habremos de esperar a tener el conteo definitivo de los votos emitidos hoy por los michoacanos. Sin embargo, dijo que habrán que aclararse muchas situaciones raras que ocurrieron antes y durante la jornada de votación. Las amenazas de violencia en diversas regiones del estado, actos de desinformación como las llamadas que falsamente aseguraban que Cocoa de Quinaría, información todavía el día de la elección que aseguraba que un gran número de casillas no habría podido abrirse. No obstante estas y otras irregularidades que deberán aclararse debidamente, muchos michoacanos acudieron a emitir su sufragio. Por eso quiero agradecer a todos esos michoacanos, así como a todas y todos los ciudadanos que desarrollaron responsablemente su labor como funcionarios de Casillas. Luisa María Calderón agradeció a todos los panistas que estuvieron dispuestos a defender su proyecto. Con información del Licio Caballero Ramírez, informa Cuasar TV.